Con toda confianza, chicos, con toda confianza. Bueno, pues, bienvenidos, bienvenidos a nuestra clase de contabilidad gerencial. Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos faltó muy poquito, así que ahorita la vamos a dar. Creo que si comparto pantalla lo van a ver, chicos. Bueno, ya hicimos, bueno, ya hice la dieta de la alegría. Creo que si comparto pantalla van a ver. Ahí está. Ahorita se va a ver compartir pantalla. Ay, no, maestra, qué barba. Ahí está, iniciar presentación. Listo, vamos a empezar con este ejercicio cerebral. Acuérdense, aparte de hacer nuestro ejercicio, ¿quieres ejercicio en la mañana? ¿No? Lo hacemos en la tarde, maestra, hacemos los ejercicios. Aparte de hacer ejercicio físico, chicos, tenemos que hacer ejercicio cerebral. Tenemos que darle ejercicio de la mañana a nuestra mente. ¿OK? Entonces, ahí está. Ay, me pasé. Por activar el puntero. Vamos a empezarlo. La idea, ¿sí? Hay que leerlo. Vamos a leerlo de aquí. La idea es oxigenar nuestro cerebro, dice por ahí, para prevenir enfermedades mentales y mantener activo el cerebro. Solo coloca. OK. Ya esto logrado. Vamos a empezar. Es para ustedes. Léanlo. Léanlo. Un minutito para que cada quien lo lea. Y ya después vamos a ver a quién le toca leerlo. Y me ponen por ahí, por el chat. ¿Ya, maestra? ¿Listo, maestra? Somos poquitos. De lo bueno se da poco. De lo bueno se da poco. ¿Sí? Traten de leerlo. Es para ustedes. Es para ustedes. Si estoy gritando mucho, no, el oído como que no, no me está funcionando al 100%. Así que una disculpa. ¿Hay por el chat? Tenemos nuestro chat por ahí donde Luis nos puso buenos días. Ahí, pónganle listo, maestra. Ya. ¿Se pudo? Sí, se puede. Vamos, vamos, chicos. Sí, se puede. Es para ustedes. ¿No? ¿Nadie? Lo leo. Adelante. A un voluntario, Ángel, adelante, Ángel. ¿Qué nos dicen? La idea de este ejercicio es invitarte a reflexionar el respeto al derecho ajeno es la paz. Respeta a tus compañeros de juego. No te pido, no te pido que me ames, solo que me respetes. Te agradecemos tu participación. Te agradecemos tu participación. Y también ser sinceros. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Estamos viendo los diferentes tipos de contabilidad que hay. Nosotros vamos a basar más que nada en contabilidad gerencial, que es nuestra materia, pero vamos a ver también la contabilidad financiera. Eso va a ser nuestro desayuno, menú del día de hoy. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial? Y también vamos a ver ahorita porque ahí fue donde nos quedamos pendientes los diferentes tipos de contabilidad que existen. Porque ustedes van a realizar un mapa conceptual ahí en plataforma de los diferentes tipos de contabilidad. Pueden buscarlo en internet o yo les voy a mandar estas diapositivas y basarse en ellas también. Lo importante es que lo hagan. Es para ustedes y ustedes hay que realizarlo. Y es su participación, su primera actividad. OK. Vámonos con las diferentes áreas o tipos de contabilidad. Y está la financiera. ¿Qué nos dice la financiera, Fer? ¿Qué dice ahí la contabilidad financiera? Técnica utilizada en el registro y representación de las transacciones hechas por el ente económico con el fin de proporcionar a personas externas a la entidad. Información financiera que facilite la toma de decisiones. OK. Gracias, Fer. Entonces, la contabilidad financiera son todos los registros que se llevan a cabo en cada una de las empresas. Pero esa información va a ser útil para las personas externas. Ya vimos los diferentes usuarios de la contabilidad. ¿Recuerdan? ¿Un ejemplo de una de usuarios externos? ¿Un ejemplo de usuarios externos? ¿Utilizan la clave? Los proveedores. Proveedores, así es. Los clientes también, Luis. Muy bien. ¿Qué más? ¿A quiénes le pagamos los impuestos? Hacienda. ¿Hacienda? ¿Sí? ¿A quiénes vamos si le pedimos prestado? ¿O un financiamiento o un crédito? ¿A los bancos? ¿A los bancos? Esos son los usuarios externos. Entonces, la contabilidad financiera nos sirve para entregarle. O sea, toda la información financiera que vamos a obtener es de uso externo. O sea, la hacemos en la empresa, pero es, le sirve a los usuarios externos. Para que tomen decisiones. Por ejemplo, Ángel nos dijo el proveedor. El proveedor va a utilizar mi información financiera y va a tomar la decisión si me da un crédito o no. Si me otorga el crédito o no me lo otorga. El cliente va a ver mi información financiera. Oh, sí me conviene comprarle este al cliente. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas promociones o porque tiene muy buen prestigio o tiene muy buen inventario. Entonces, está viendo la información financiera. Entonces, la contabilidad financiera, los informes que realiza son para los usuarios externos. Muy bien. Y ellos toman decisiones. El banco también te pide la información financiera para decidir si te va a otorgar un crédito o no te lo va a otorgar. Lo mismo, Hacienda te pide los estados financieros para ver si le pagaste bien los impuestos, jóvenes. Esa es la contabilidad financiera. Pero vamos a ver esto que les traigo aquí. Primero que nada, contabilidad financiera. ¿Cuál es el objetivo? Pues, es generar información para los usuarios externos. Ese es el principal objetivo. ¿Quiénes son los usuarios? Pues, los externos. Ya lo platicábamos ahorita. Restricciones. ¿Qué restricciones tiene? Pues, se sujeta a normas. Se sujeta a normas de información financiera. ¿Sí? ¿Qué enfoque tiene? ¿Qué enfoque? Pues, se enfoca en el pasado. Se enfoca en el pasado, la contabilidad financiera. ¿Ok? Y acuérdense, todo el mes de julio, hacemos la contabilidad de julio y lo pagamos hasta en agosto. Pagamos los impuestos, obtenemos decisiones. Entonces, se enfoca en el pasado, la contabilidad financiera. Vayan haciendo sus propios ahí apuntes. Vale más una tinta borrosa que una mente brillante, porque ahorita nos va a hacer falta para los ejercicios que vamos a hacer. ¿Sale? Ahí cada quien, vayan haciendo sus anotaciones. Y unidad de análisis, reporta resultados de la empresa como un todo. Aquí, la contabilidad financiera abarca todas las áreas de la empresa. Todas las áreas de la empresa. Luego nos dice, formatos utilizados, los formatos ya están ahí, son rígidos. No los tenemos que mover. En la contabilidad financiera ya están los formatos, que vienen siendo los estados financieros, jóvenes. Los estados financieros ya están ahí, ya están ahí. Lo que cambian son las cantidades. Por lo tanto, por eso nos dice que los formatos son rígidos, ya están ahí, ya están establecidos. Luego nos dice que la unidad de medida, eso es monetaria. Monetaria. Aquí, ¿qué estamos poniendo? Dinero, dinero, dinero. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto perdimos? ¿Cuánto le debemos al proveedor? ¿Cuánto tenemos de mercancía, pero en dinero, en inventarios? ¿Cuánto tenemos de pagos anticipados? Es monetaria. Luego, principal tipo de reportes, los estados financieros. Y, por último, pues, el objetivo general es dar una información financiera a los usuarios externos. Esta viene siendo grandes rasgos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle o nos va a servir de base para ver las diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Ahora, vámonos. Daniela, ¿qué nos dice la contabilidad administrativa, Daniela? ¿Qué dice ahí? Contabilidad administrativa. Área de la contabilidad orientada a proveer información que permita a los usuarios internos de la organización llevar a cabo sus funciones de operación, control y la toma de decisiones. OK. Gracias, Daniela. Entonces, fíjense. Mientras que la contabilidad financiera es para usuarios externos, la contabilidad administrativa o contabilidad gerencial, que no se les olvide. Contabilidad administrativa es igual que contabilidad gerencial. Es para usuarios internos, ¿sí? Para usuarios internos. ¿Quiénes son los usuarios internos de la contabilidad, chicos? Ya lo vimos. ¿Quiénes son? ¿Quién se acuerda? El gerente. El gerente. El gerente. Los trabajadores. Así es. Gracias, Ángela. Así es. Gerente, trabajadores, los jefes de área, los jefes de la producción, el dueño. Así es. Entonces, la contabilidad administrativa es para usuarios internos, para dentro que forman parte de la empresa. ¿Para qué? Para que les ayude a tomar decisiones, a hacer nuevas estrategias, a planear nuevos productos. ¿Sabes qué? Estamos planeando abrir nuevas oposales. Estamos planeando hacer nuevos productos, crear nuevos productos, porque creo que lo podemos hacer con esta maquinaria que tenemos. Entonces, esa es la contabilidad administrativa que le ayuda a los usuarios internos. Toda la información les ayuda a los usuarios internos, o ellos son los que lo usan. Los usuarios internos son los que usan la contabilidad administrativa y es interna de la empresa. Y aquí también les traigo, contabilidad administrativa, el objetivo es generar información útil para la toma de decisiones, pero interna, decisiones internas de la empresa. ¿Quiénes son los usuarios? Por los que forman parte de la organización, de la empresa, del ente. ¿Qué restricciones tiene? No tiene restricciones. No tiene restricciones porque es interna de la empresa. Y se da de acuerdo a las necesidades de cada organización, chicos. Se da de acuerdo a las necesidades de cada organización, de cada empresa, de cada ente. Enfoque. Se enfoca hacia el futuro, hacia dónde queremos llegar. La contabilidad gerencial o administrativa, chicos, se enfoca hacia el futuro. Estamos planeando, acuérdense que es interno, planeando cuánto queremos vender para el siguiente semestre o para el siguiente año, para el siguiente periodo, siguiente trimestre. Entonces, se enfoca hacia el futuro. Unidad de análisis puede reportar resultados de la empresa por áreas. Sí, acuérdense, en la contabilidad financiera era de toda la empresa la información financiera. Mientras que aquí en la contabilidad administrativa o gerencial, la podemos hacer por diferentes áreas. Ah, ¿sabes qué? Voy a planear en mi área de ventas. Ah, ¿sabes qué? Yo aquí en mi área de producción, yo voy a hacer mi planeación, mi contabilidad gerencial o administrativa. Entonces, se da por áreas. También puede ser en forma general, pero casi siempre es por áreas o por departamentos. Luego vienen formatos utilizados totalmente flexibles. Se dan de acuerdo a las necesidades. Cada empresa utiliza sus propios formatos. No son rígidos como en la contabilidad financiera. Luego nos dice que la unidad de medida puede ser, aparte de la monetaria, puede ser unidades en pesos, en kilogramos. Ya lo vamos a ver, porque esta es nuestra materia, jóvenes. Esta es nuestra materia de contabilidad gerencial o administrativa. Vamos a utilizar unidades de medida de pesos, kilos, litros y, por supuesto, también monedas en moneda. Pero no como la contabilidad financiera que nada más utiliza la unidad de medida en monedas o en pesos. Aquí vamos a utilizar diferentes unidades de medida. Luego nos dice el principal tipo de reportes. Son muy variados entre ellos los presupuestos. Los reportes que vamos a dar aquí y que vamos a aprender a hacer o recordar son los presupuestos. Eso es lo que vamos a aprender en la contabilidad gerencial. Y existen otros tipos de contabilidad, como es la contabilidad de costos, como es la contabilidad financiera, la fiscal, la gestión, la pública, ya que lo vimos la clase pasada, la administrativa que la acabamos de ver, y la empresa de servicios. Entonces, vámonos con la de costos. ¿Qué nos dice Marcela la de costos? Contabilidad de costos. Contabilidad de costos. Este tipo de contabilidad es motivada por las empresas industriales que se interesan por conocer la determinación de los costos unitarios en la producción, la venta y la producción en general. También sirve para determinar los puntos de equilibrio de las empresas, es decir, aquellas instancias en las que no se obtienen ni ganancias ni pérdidas, los costos de distribución y los totales. ¿Ok? Gracias, Marcela. Existe también la contabilidad de costos que ustedes ya le llevaron, los costos de manufactura, ya aprendieron a determinar los tres elementos del costo, ¿se acuerdan? Los tres elementos del costo. Sí, maestra, no maestra. Tres elementos del costo. Materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Lo vamos a ver. Lo vamos a utilizar. Sí, lo vamos a utilizar. No vamos a manejar, sí, costos de manufactura, pero sí vamos a utilizar algunos temas de ahí. ¿Por qué? Porque de hecho, ya la siguiente semana empezamos con punto de equilibrio, con práctica. Ahorita es la teoría, pero ya la semana que viene empezamos punto de equilibrio y es pura práctica. ¿Dónde vamos a ocupar los elementos del costo? Y vamos a ocupar algunos de los elementos del costo. Materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Se utilizan para determinar el punto de equilibrio. Pero no vamos a llevar la materia de costos de manufactura, pero sí existe la contabilidad de costos. ¿Y dónde se lleva? En las industrias. En las industrias es donde es más utilizada la contabilidad de costos. Ya no los leyó Marcela. Muy bien, pero también tenemos la contabilidad fiscal. ¿Qué nos dice Luis la contabilidad fiscal? Contabilidad fiscal, área de la contabilidad orientada a proporcionar información que permita cumplir con el pago de los impuestos en forma correcta y oportuna de los acuerdos a los requerimientos de las autoridades fiscales. Ok, gracias Luis. Entonces, la contabilidad fiscal lo van a llevar en derecho fiscal, donde les van a enseñar a determinar los pagos de impuestos. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos la contabilidad financiera o contabilidad general para poder llevar a cabo ese pago de impuestos. Entonces, ya llevaron ustedes la contabilidad general o contabilidad financiera, que es donde aprendimos a hacer balance general, estado de resultados, el libro de actos. Con esos registros, con esos datos de la contabilidad financiera, nos ayuda a determinar la contabilidad fiscal, que no es otra cosa que es pagar impuestos. Pagar impuestos de acuerdo a los requerimientos. Si genera utilidad la empresa, pues tiene que pagar el ISR. Si es mayor el IVA por pagar, que el IVA acreditable tiene que pagar al fisco o hacienda la diferencia. Que tiene que pagar el impuesto sobre nómina, que tiene que pagar el seguro social. Esa es la contabilidad fiscal. Muy bien. Y tenemos la contabilidad de gestión. ¿Qué nos dice ahí Fer? Contabilidad de gestión. Contabilidad de gestión. También llamada contabilidad directiva, recopila información del mismo tipo que la contabilidad financiera, pero para un uso interno y además de forma normalmente más exhaustiva. Sí, así es. O sea, aquí la contabilidad de gestión es la que se basa, se basa de la contabilidad financiera. ¿Sabes qué? Pásame la contabilidad financiera, que son todos los estados financieros, el libro día, el libro mayor, para yo tomar decisiones, pero ya de uso interno. Para ver, proponer estrategias, para controlar. No se está llevando bien a cabo eso. Esa es la contabilidad de gestión. Que es muy parecida a la contabilidad gerencial, pero aquí ya es contabilidad de gestión es más exhaustiva, es más estricta, se podría decir. Es más estricta, donde ya yo tengo que tomar decisiones. Oye, ¿sabes qué? No nos está yendo bien. No estamos ganando lo que realmente dijimos. ¿Qué vamos a hacer? Tomar decisiones, estrategias, controles. Esa es la contabilidad de gestión. Y por último, la contabilidad de servicio. ¿Qué nos dice la contabilidad de servicio, Ángel? Son organizaciones que producen un servicio más que un bien tangible, como las firmas de contadores públicos, firmas de abogados, consultores administrativos, firmas de propiedad de raíz, compañía de transporte, bancos y hoteles. Casi todas las organizaciones no lucrativas o no para utilidad son industrias de servicio. Son ejemplos hospitales, escuelas y un departamento de reforestación. Ok, gracias. Entonces, también existen contabilidades de servicio, que son todas aquellas empresas o personas físicas o personas morales que le prestan un servicio a la comunidad. Unas con fines de lucro, como son los contadores, los abogados, etcétera. Se me fue, los consultores, los administradores, los notarios, todos esos son, prestan un servicio. Y hay una contabilidad de servicios, pero también con fines de lucro. Y hay otras empresas que no son con fines de lucro, sino que prestan un servicio, como son escuelas, hospitales, los orfanatorios, los asilos. Esas son empresas y se lleva una contabilidad de servicios ahí. Entonces, esos son algunos tipos de contabilidad, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, maestra, no, maestra. No, maestra. Muy bien. Ok, entonces ya con eso que hemos visto, ya ustedes pueden realizar esa asignación que está ahí. Ahorita terminando la clase, yo les voy a mandar estas diapositivas ahí en su plataforma para que se guíen. Pero también lo pueden encontrar, ¿verdad? Se pueden basar en internet. Hay mucha información de los diferentes tipos de contabilidad para que realicen su mapa conceptual. ¿Vale? Ok, ahora vamos a ver, vamos a ver lo que les dije en nuestro desayuno. Esto fue como la introducción. Vamos a ver las diferencias que hay entre la contabilidad gerencial o administrativa y la contabilidad financiera. Ok, pero antes, ¿qué nos dice ahí Daniela? Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Así es, gracias Daniela. Entonces, ya somos triunfadores jóvenes porque nos atrevimos a iniciar este semestre. Que muchos de sus amigos, compañeros, futuros colegas, dijeron, no, hasta que vayamos presencial, yo le continuo. Más sin embargo, ustedes tuvieron esa valentía, así que son triunfadores. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a comenzar, a comenzar algo que algunos no quisieron. Entonces, somos triunfadores, ¿sí? Llévensela por ahí. Me gustó esa frase para compartirla con ustedes. Ok, así que son. Es la primera vez que la pongo, así que siéntanse privilegiados. Muy bien. Aquí está, jóvenes. Aquí está. Vámonos a darle. Vayan anotando por ahí porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver las diferencias entre la contabilidad financiera y la administrativa. Fíjense. La primera, la contabilidad financiera, es para uso externo. Para uso externo. La contabilidad financiera es para los usuarios externos. Como los accionistas, les pongo ahí los acreedores, las agencias gubernamentales, como es el fisco, el palacio y las instituciones de crédito, como son los bancos y público en general. ¿Sale? Esa es una diferencia. Mientras que la contabilidad administrativa, ¿para quién es? Marcela. ¿Qué dice ahí? Está organizada para producir información de uso interno para necesidades específicas, formular, formular, mejorar y evaluar políticas para las empresas, conocer dentro de la empresa las áreas que son eficientes y las que no, planear y controlar las operaciones diarias, conocer los costos de los diferentes productos o procesos para lograr el liderazgo en costo y en su sector. Ok. Gracias, Marcela. Bueno, entonces, la primera diferencia es que la contabilidad financiera, ya en resumen, es para usuarios externos, mientras que la contabilidad administrativa es para usuarios, ¿qué, chicos? Grítenlo, no pasa nada. Internos. Internos, así es. Vámonos con la segunda diferencia. En la contabilidad financiera, ¿qué nos dice ahí, Luis? ¿Qué nos dice en la contabilidad financiera? La segunda. ¿Aquí? ¿Se nos fue, Luis? Bueno, Ángel, ¿qué nos dice aquí? La forma de presentación es externa, requiere de formato especial. Ok, entonces, en la financiera, su presentación es externa. ¿Qué quiere decir? Pues que se nos vamos a dar a los diferentes usuarios externos. Y es un formato especial, son los estados financieros. Mientras, fíjense, mientras que en la administrativa no requiere un modelo de formato especial. Cada empresa tiene sus propios formatos, sus propios formatos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, ya llevamos otras diferencias. Formatos especiales en la financiera y en la administrativa son formatos internos, no son especiales. Cada quien los tiene a su manera, a sus necesidades. Entonces, vámonos con otras diferencias. La financiera, la información la realizamos sobre el pasado, sobre el pasado. Mientras que en la administrativa es enfocada hacia el futuro. ¿Cuánto queremos ganar para el siguiente? ¿Cuánto queremos vender para el siguiente periodo? Y para generar esa utilidad o ese beneficio para la empresa. ¿Ok? Siguiente diferencia. En la contabilidad financiera tenemos que llevar a cabo, nos tenemos que regir por las normas de información financiera. Que toda la contabilidad se rige por normas de información financiera. Entonces, la contabilidad financiera se tiene que regir por esas normas. Mientras que en la administrativa no es necesario. No es necesario porque es una información interna de la empresa. A lo mejor se va a basar en los principios o en las políticas que tenga la empresa. Pero no, ¿verdad? Estrictamente tiene que seguir los pasos de las normas de información financiera. Como lo es en la contabilidad financiera. Entonces, ya llevamos otra diferencia. La contabilidad financiera se basa en las normas de información financiera. Mientras que la contabilidad administrativa puede que a lo mejor sí se base en ellas. Pero no es estrictamente indispensable. Ya que es interna de la empresa, la contabilidad administrativa o gerencial. Seguimos. Es necesaria como sistema de información. Existe obligatoriedad. Acuérdense, cada mes tenemos la obligación de presentar pagos de impuestos. La contabilidad financiera es obligatoria. Se la tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar seguro social. Tenemos que pagar nómina. Tenemos que pagar impuestos. Entonces, la tenemos que llevar. Mientras que la contabilidad administrativa dice, sistema de información opcional. No existe obligatoriedad. No estamos obligados a llevar un presupuesto. No. Cada empresa los hace de acuerdo a sus necesidades. Les platico que anteriormente no se llevaban a cabo presupuestos jóvenes en las empresas. Pero, ¿por qué? Porque no había tanta competencia. Pero ahora ya existe mucha competencia que se dedican a lo mismo. Se dedican a lo mismo. Entonces, al hacer un presupuesto, al planear lo que queremos vender, cuánto me va a gastar, pues, o generamos mayor ganancia y nos estamos previniendo para ver si vamos a poder cumplir con eso. Pero anteriormente no se llevaban a cabo. Siempre han existido. Siempre han existido los presupuestos y los vamos a conocer. Pero no existe la obligatoriedad de que, ¿sabes que tienes que llevar este presupuesto? ¿Cómo? Tienes que cada mes pagar seguro social. Cada 15 días tienes que pagar nómina. Cada mes tienes que pagar y el ISR se te salió a pagar. Y lo mismo el IVA. ¿Vale? Entonces, esa es otra diferencia. Otra, se preocupa por la exactitud y precisión para determinar correctamente la utilidad. Así es. En la contabilidad financiera tenemos que determinar, ¿estamos ganando o estamos perdiendo? Mientras que en la contabilidad administrativa no intenta determinar la utilidad con una precisión. O sea, vamos a ver cuánto es lo que queremos ganar. Porque acuérdense, es a futuro. ¿Cuántos horas vamos a estimar? Es una estimación. Por eso son presupuestos flexibles que vamos a aprender a hacerlos. Es lo que queremos. Estamos estimando. Los presupuestos no son reales. Me sirven para planear. Me sirven de base, jóvenes. Mientras que acá, sí, en la contabilidad financiera tenemos que determinar correctamente cuánto es lo que estamos ganando o estamos perdiendo. Luego, visión global de toda la empresa. Ya platicábamos eso. La contabilidad financiera es de toda la empresa. De toda la empresa sacamos ese informe. Mientras que en la contabilidad administrativa lo podemos hacer por áreas. Ya lo platicábamos ahorita. Lo podemos hacer por áreas, por áreas. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Seguimos. Ya casi terminamos estos puntitos. Utiliza su propia disciplina, la contabilidad financiera. Utiliza su propia disciplina. Ya sabemos que tenemos cada mes, tenemos que presentar estos pagos de impuestos. Tenemos que llevar un libro diario, un libro mayor, determinar la balanza que me sirve de base para determinar los estados financieros. Ya es una disciplina. Mientras, fíjense que la contabilidad administrativa recurre a varias disciplinas. Recurre a la disciplina de contabilidad financiera, pero también va a recurrir, y ya se van a dar cuenta, a la disciplina de la estadística, de la economía, de la investigación, de las finanzas. Entonces, eso es la contabilidad administrativa y recurre a varias disciplinas. Mientras que la contabilidad financiera tiene su propia disciplina. Su propia disciplina. ¿OK? Y, por último, la información se reporta a intervalos fijos. La contabilidad financiera, ya platicamos, puede ser mensual, trimestral, anual, semestral. De acuerdo a cómo son las políticas de la empresa y cómo estamos dados de alta en Hacienda. Puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Por lo general, son mensuales, pero siempre son a intervalos fijos. Mientras que la administrativa, aunque algunos reportes administrativos se planean a intervalos fijos, la mayoría de los reportes se programan según las necesidades. Según las necesidades de información de la empresa, de la organización. Pero, por lo general, siempre son también así, pues, mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales o de acuerdo, como les puse ahí, a las necesidades de la empresa. Entonces, esas son las diferencias que existen entre contabilidad financiera y contabilidad administrativa o contabilidad gerencial. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias que hay, jóvenes. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Perdón, ¿cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las similitudes? Punto número uno, ¿qué nos dice Fer? Punto número uno. Ambas se apoyan en el mismo sistema contable de información. Así es. Utilizan el mismo, la misma información contable, pero cada quien le da usos diferentes. Utilizan el mismo banco de datos, o sea, los mismos datos les sirven para tomar decisiones. Cada contabilidad agrega o modifica ciertos datos según necesidades que se quieran cubrir. Exigen responsabilidad sobre la administración de los recursos que están en manos de los, o sea, ambas exigen responsabilidad. Que haya responsabilidad en la contabilidad administrativa y tanto en la contabilidad. Que haya responsabilidad. La contabilidad verifica y realiza dicha labor a nivel global. O sea, ambas van a revisar toda la información, toda la información. Y la contabilidad administrativa lo hace por áreas o segmentos. Entonces, esas son algunas. La primera, la gran similitud es que toman la misma información contable, pero cada quien le da giros diferentes. Cada quien le da giros diferentes. Pero utilizan la misma información porque es la misma empresa, jóvenes. Eso quiero que les quede bien claro. Utilizan la misma información porque es la misma empresa, pero cada quien le da giros diferentes. Es como ustedes están estudiando la carrera de negocios internacionales. Tengo también de turismo aquí. Creo que era Excel, de turismo. Ok, entonces, cada quien, ¿verdad? Va a tomar, estamos estudiando lo mismo, fíjense. Estamos estudiando lo mismo, ¿sí? Las mismas materias, pero a veces cada quien se va a ir por fines diferentes. Lo que más les gusta o que, ah, yo me voy por turismo porque fue lo que más me... No, pero son las mismas bases. Asimismo, también la contabilidad gerencial y la administrativa. Son las mismas bases, pero ya cada quien lo utiliza de diferente manera para diferentes estrategias, controles. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio. Ya se los voy a poner ahí en plataforma para que ustedes los realicen. Vamos a ver estos tres y ustedes van a realizar más. ¿Qué nos dice el número uno, Daniela? ¿Qué nos dice? El gerente general de la empresa, al revisar los costos de producción, se da cuenta que es necesario reducirlo. Por lo que decide, en conjunto con el encargado de producción, diseñan un plan para ello. ¿Qué viene siendo? ¿La contabilidad gerencial o contabilidad administrativa, que es la misma, o contabilidad financiera? ¿Qué tipo de contabilidad es? ¿Administrativa o financiera? Administrativa. Así es, Daniela. ¿Administrativa o gerencial? El gerente, fíjense, ahí mismo, la misma anunciada nos está dando el resultado, la respuesta correcta. El gerente general de la empresa, al revisar los costos de producción, se da cuenta que es necesario reducirlo. Entonces, van a hacer un plan. Entonces, es control interno. Es contabilidad, administrativa o gerencial. Muy bien. Marcela, la número dos. El contador elaboró el estado de resultados, el balance general del mes de julio del 2020. ¿Qué viene siendo? Contabilidad gerencial o contabilidad financiera. Contabilidad financiera. Así es, exactamente. Es financiera porque está dando resultados, está entregando un estado financiero y a un periodo, a julio del 2020. Muy bien, es contabilidad financiera. Y la tercera, no sé si ya está por ahí, Luis. En base a información de contabilidad, del director diseña un informe que se contiene en los rendimientos que la empresa ha tenido en los últimos dos años, para establecer un plan estratégico que contribuya a su crecimiento. ¿Qué viene siendo? ¿Qué viene siendo? Está entregando rendimientos, fíjense, está diseñando un informe que contiene los rendimientos que la empresa ha tenido en los dos últimos años, históricos, para establecer un plan estratégico que contribuya a su crecimiento. Son históricos, está dando un resultado histórico. Financiero. Así es, es financiero. En base a la información de contabilidad, fíjense, en base a la información de la contabilidad, diseñó un informe que contiene, la contabilidad, le está entregando el informe que contiene los rendimientos de los dos años. Entonces, es contabilidad financiera. Ya la contabilidad administrativa los va a tomar de base. ¿Y qué va a hacer ella? Va a hacer los nuevos planes. Va a hacer los nuevos planes. Muy bien, chicos. Entonces, ya esto yo se los voy a enviar. ¿Qué nos dice ahí? Bueno, eso se los voy a dejar llegando. ¿Cuál es la importancia? Esto va a ser llegando el día martes. Vamos a poner esa presentación. ¿OK? Ahí en plataforma yo les voy a poner esos ejercicios para que los resuelvan cada uno de ustedes. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad administrativa, chicos? ¿Cuál es la importancia? Es planificar, ¿sí? Planificar cada una de las actividades o de las áreas de la empresa para lograr esos objetivos, para lograr crecer como empresa, para lograr vender más. Esa es la principal importancia de la contabilidad administrativa o gerencial, ¿sí? O gerencial. Dice ahí un ejemplo, las acciones, dice, por ejemplo, la empresa puede establecer un objetivo para aumentar la participación en el mercado en un 15% al presentar 3 nuevos productos. Las acciones para lograr ese objetivo pueden ser aumentar el presupuesto de publicidad, abrir un nuevo territorio de ventas, aumentar el presupuesto de investigación y desarrollo. O sea, ¿cuál es la importancia? Es ver qué necesidades tiene la empresa y empezar a planear, planear a futuro. Si yo quiero vender más, ¿qué tengo que hacer? Pues, como les pongo ahí, vender, poner más publicidad, ¿sí? Poner más publicidad, darle un precio mayor al producto, ¿sí? O poner más ofertas o hacer un nuevo investigación de cómo le puedo hacer para generar mayor ganancia. Entonces, esa es la importancia de la contabilidad. Que lo vamos a lograr por medio de los diferentes presupuestos que vamos a aprender. ¿Ok? Para eso existen 2 acciones. La planeación operativa o táctica. ¿Qué es la que vamos a aprender? Planeación. Existen 2. Planeación operativa o táctica. ¿Cómo puedo plantear o diseñar esas acciones? Hay 2 maneras. A corto plazo es la planeación operativa o táctica. ¿Qué nos dice ahí, Ángel? ¿Qué dice ahí planeación operativa o táctica? Dice que consiste en el diseño de acciones cuya misión es alcanzar los objetivos que se desean en un periodo determinado, en el corto plazo. Básicamente, en lo referente a la operación de la empresa, usando diferentes herramientas, tales como presupuestos, el modelo costo-volumen, utilidad, etc. Ok, gracias. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una planeación. Vamos a conocer un poquito de la planeación operativa o táctica, que es a corto plazo. Es donde vamos a utilizar la herramienta de presupuestos del costo-volumen, que es el punto de equilibrio donde la empresa no gana ni pierde. Eso es lo que vamos a aprender. Planeación operativa o táctica, que es a corto plazo. Es decir, acuérdense, a corto plazo es hasta un año, hasta un año. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en contabilidad gerencial o contabilidad administrativa. Ok, pero también existe la planeación estratégica, que es el desarrollo de acciones, pero es a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Esa, ustedes la van a llevar a cabo en la administración financiera 2. Ahí la van a poner en práctica, en la administración financiera 2, en plan de negocios, donde es a largo plazo, donde es de un periodo de 5 a 10 años. ¿Sabes qué? Yo quiero, yo quiero adquirir nuevos activos, quiero adquirir una nueva empresa, un nuevo terreno, crear un edificio. Eso no lo hacemos en 365 días. O sea, por eso es planeación estratégica que se le llama acciones a largo plazo, jóvenes, a largo plazo. Y ya lo vamos, eso ya lo van a ver muchachos, lo van a ver, lo van a ver en la administración financiera 2. Pero también forma parte de la contabilidad querencial o contabilidad administrativa, pero es a largo plazo. La planeación estratégica, que ya se verá en la siguiente materia. Ok, la información que proporciona la contabilidad administrativa puede ser útil en el proceso de control en 3 maneras. Pues nos va a ayudar a comunicar, a comunicar la información. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos y hacia dónde queremos llegar? Nos va a ayudar a motivar a los jóvenes, a motivar al trabajador, porque si hacemos los presupuestos, mira, miren trabajadores, estamos planeando aumentar en un 30% las utilidades, pero no lo podemos lograr sin ustedes. Así que, o sea, empiezas a motivar al trabajador para que haga su trabajo. ¿Por qué? Porque si logramos esas utilidades, ese aumento, el 30%, tú también vas a ganar. Entonces, también nos sirve la administración, la contabilidad administrativa o gerencial para motivar al trabajador. Y la otra, para evaluar, para evaluar resultados. ¿Nos funcionó este plan, este presupuesto? ¿Me funcionó este presupuesto? A ver, vamos a comparar. Yo dije que iba a lograr obtener un 30%. ¡Guau! Vendimos, lo aumentamos a un 35%. ¡Guau! Sí lo logramos. Sí, hasta lo superamos. Y, o también, para ver, no los funcionó, no vendimos ni el 20%. Entonces, para evaluar resultados y tomar decisiones. Entonces, es bien importante, para comunicar, motivar y evaluar. Llévenselo ahí. Comunicar, motivar y evaluar. Y, por último, una vez que la operación ha sido concluida, se miden los resultados. El estándar establecido previamente surge al utilizar cualquiera de las siguientes herramientas. ¿Qué vamos a hacer, maestra, para poder lograr esto que les dije aquí? Comunicar, motivar y evaluar. Pues, nosotros, como contadores, como administradores, vamos a realizar esos presupuestos. Pero primero tenemos que las herramientas que vamos a utilizar son los costos estándar. Vamos a aprender a hacer el punto de equilibrio donde manejamos los costos. Vamos a aprender a hacer los presupuestos donde nos llega a ver hacia dónde queremos ir. Y, por último, pues, vamos a tener centros de responsabilidad financiera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta materia. ¿OK? Aquí nos vamos a quedar. ¿Cuál es el papel de la contabilidad administrativa en la dirección? Eso lo vamos a ver el día martes llegando, que es unos 10 minutitos. Y entramos al punto de equilibrio, que está muy, muy interesante. No se lo pueden perder porque ya vamos a hacer práctica. Así que ya vamos a practicar, vamos a ver numeritos, ¿sí? Lo vamos a hacer lo más digerible. Espero que se acuerden un poquito. Y si no, no se me estresen y se me mortifiquen, pues, aquí lo vamos a recordar. ¿Hasta aquí alguna duda, sugerencia? ¿Con toda confianza? ¿No? Gracias. 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 Gracias.